El Área de Programas Sociales del Gobierno Regional de Lambayeque, en conjunto con el Ministerio del Interior, llevará a cabo un plan operativo en los centros educativos para sensibilizar a los alumnos y docentes sobre el tema de trata de personas. Nosotros estamos implementando el plan operativo que es la prevención que vamos a realizar con todos los centros educativos, tanto de la UGEL Ferreñafe, Chiclayo y Lambayeque, para poder trabajar con los jóvenes. Necesitamos sensibilizar a los directores de los centros educativos, porque ellos van a hacer el efecto multiplicador con estos jóvenes alumnos. La gerente regional de Programas Sociales, Angélica Zabaleta, indica que se encuentra organizando una reunión donde el Ministerio del Interior determinará las cifras estadísticas del número de casos de trata de personas a nivel nacional y regional. Nosotros tenemos las estadísticas nacionales y una parte de la estadística regional, porque como te digo es un programa que no se ha estado trabajando, recién le estamos dando la debida importancia, recién en este año. Ha aumentado en cuanto que tenemos nosotros ahora la población que ha aumentado por la venida de mucha población venezolana, entonces sí es un problema que se tiene que tomar muy en cuenta, este gran problema de trata no se ha estado viendo en la región. Al ingresar nosotros conversamos con el encargado y hemos puesto mucho énfasis, tenemos la próxima semana la reunión, que encantados les voy a dar la fecha para que ustedes puedan ver, puedan ver estadísticas en cuanto a trata con el especialista que tenemos y también va a venir el Ministerio del Interior. Además, explica que los índices más altos de esta problemática se encuentran más en las fronteras del país, en departamentos como Tumbes y Tacna. Los índices más altos están en las fronteras, en Tumbes, en Puno, en lo que es Tacna, pero lógicamente que nosotros también tenemos índices de trata que son además un poco reservados, puesto que están en juego las personas. Entonces se mantiene bastante en reserva lo del Ministerio del Interior, todas las estadísticas que tienen, pero lógicamente tenemos que saber nosotros, porque de lo contrario, cómo podemos intervenir y cómo podemos prevenir. Por otro lado, se refirió al pasado caso de los regidores intervenidos por la Policía Nacional por estar presuntamente implicados en la trata de personas, declarando que no se puede tener autoridades involucradas en este tipo de problemas cuando ellos son los que deben luchar para evitarlos.